¿Cómo se siente cumpliendo este año? Ahí está el Intendente Municipal, a quien le damos el buen mediodía. ¿Cómo está Intendente? ¿Todo bien? Muy bien, buenos días. Muchas gracias por invitarme, como siempre. Bueno, ¿cómo se siente cumpliendo este año? ¿Le ha venido bien este año? ¿Está contento, conforme? La verdad es que ha pasado muy rápido. Ha sido un año con muchas realizaciones, muy dinámico. Yo estoy satisfecho, hemos hecho mucho en poco tiempo, pero tenemos mucho más por hacer. Y creo que si ustedes me preguntaban un año atrás si íbamos a llegar a esta instancia del año, habiendo concretado la mayoría de los programas y proyectos y compromisos de campaña, en la manera que lo pudimos hacer, la verdad que hubiera dudado mucho, porque realmente era complejo, era una situación difícil. Y la había que, primero, ordenar, organizar como lo hicimos. Y la verdad que estamos en una etapa donde la ciudad se ha puesto en marcha, que no es poco. Ese gigante que yo decía dormido, que estuvo aletargado durante mucho tiempo, abrió los ojos, empezó a dar los primeros pasos y ahora está caminando con un rumbo. Y creo que ese era el principal desafío, luego de 12 años, de una gestión de un mismo color político. Sobre todo en la última etapa había abandonado las funciones básicas, las esenciales, los servicios públicos. Había abandonado lo que es, creo que fundamental en cualquier gestión de gobierno municipal, que es la presencia, el escuchar al vecino, el estar cerca, el comprometerlo en las decisiones. Y eso ha sido uno de los méritos que hemos tenido como equipo, no solo en lo personal, sino con el resto de los funcionarios, de estar presentes, no solo en cada uno de los barrios, sino también con las instituciones. Incorporar el presupuesto participativo como un plus, para que el vecino elija cuáles son las obras, los proyectos y los programas. Y no solo que los elija, sino que ya los estemos ejecutando como lo estamos haciendo. Sobre todo aquellos que fueron los más votados y los 42 que se han elegido. Pero es un desafío que tiene esta primera etapa. Yo siempre lo digo y se lo menciono a los vecinos cuando me reúno con ellos. No se puede pretender que en un año se hagan cosas que no se hicieron en 8 o en 4. Pero sí, hay cambios visibles, palpables, que ya se están viendo y que creo que requieren además de toda una continuidad del proceso, sobre todo pensando en los tres años que nos restan. Intendente, ¿qué cree que dice la gente? Porque usted está satisfecho, pero ¿cuál cree que es la percepción? Porque la gente medio que da vuelta la página rápido y enseguida empieza a exigir. Más que creer lo que dice la gente, escucho a la gente. Entonces no tengo una sensación. Escucho porque estoy y lo hago habitualmente. Ustedes me han visto, recorro habitualmente los frentes de obra, recorro habitualmente las instituciones, lo hago en la semana y también los fines de semana. La pregunta está lógica y se la tenemos que hacer a la gente. Pero digo porque muchas veces en el juego de la política, está bien, usted anunció lo de Cotreco, después fue Cotreco la que se presentó, la oposición trató de hacer una confrontación fuerte con esto, de que si se iba o no se iba, que en definitiva lo habían prometido todos los candidatos porque la gente lo pedía gritos. Ahora hay un nuevo contrato, ustedes van a poder demostrar si lo pueden controlar o no más. Los planteos son las reglas de juego, la oposición hace los planteos que tiene que hacer y está dentro de las reglas de democracia. Lo que es importante, y creo que yo lo he dicho muchas veces y lo vuelvo a repetir, en todo caso Cotreco sigue porque se presentó una licitación que nosotros tomamos la decisión después de 25 años de convocar bajo reglas de juego que fijamos por primera vez en el municipio. A diferencia de lo que hoy cuestionan o critican respecto de esta situación, fueron los mismos que se la entregaron sin discusión, sin debate, el paquete de la higiene urbana sin siquiera haber realizado una licitación pública, pese a que tenían la obligación de hacerlo antes de agosto del 2015, porque así lo estableció la justicia, cuando fueron a determinar los mayores costos en aquel momento. Pero la decisión, primero de haber convocado a un nuevo código de higiene urbana, donde se aprobó por unanimidad, y ese código con la participación previa de toda la ciudadanía, porque tuvimos cinco meses y estando esa participación, primero en el municipio, luego en el Consejo Deliberante, un mes más, derivó en los pliegos y en un contrato que hoy comprende aquellas condiciones generales, un sistema innovador, un sistema moderno, con recuperadores urbanos que se incorporan al proceso, con separación final en una futura planta, con una responsabilidad que yo digo, comprende a todos. A la empresa que, como bien ustedes lo planteaban recién, tiene la obligación y el desafío de poder reivindicarse en función de un pasado que no le es favorable. La obligación del municipio para controlar, que ese es el kit de la cuestión, yo digo, porque podemos tener la mejor empresa o la empresa regular, pero si nosotros no controlamos y dejamos que quien es el, en este caso, el que presta el servicio, hace lo que quiere, no se lo controla, no hay una presencia del Estado para ir marcando la cancha para que se cumpla lo que el contrato se firmó, termina siendo siempre un problema más allá de quien esté. Y nosotros asumimos la obligación, y ese es nuestro desafío y nuestra responsabilidad, de controlar, de controlar con personal idóneo, que conozca la materia, y además tomamos otra gran decisión, que es separar de un contrato que comprendía, además de la higiene, la luminaria y la semoforización, que no tenía por qué estar, porque en definitiva esta empresa no tiene especialidad en este rubro, y ya estamos terminando, ya hemos hecho la apertura de la primera etapa de los sobres, ese nuevo proceso que también lo hicimos a través de una licitación, como debe ser, y vamos a tener en poco tiempo una empresa especializada en luminaria y semáforos, que es uno de los principales déficits que tenemos en servicios públicos en la ciudad, y en poco tiempo se va a ver un cambio, además de este. Intendente, ¿qué deben esperar los riocuartenses a futuro? ¿Cuáles van a ser las bases de su gestión en los años que siguen? Bueno, primero, como te decía, tenemos la satisfacción de haber cumplido los principales compromisos de campaña, y cuando digo los principales compromisos de campaña, me refiero, por ejemplo, a la salud 24 horas a nivel municipal, ya tenemos el dispensario allí en el viejo hospital funcionando, en el sur, 140 consultas por día, lo cual reflejaba la necesidad que hacía, falta realmente una atención primaria que sirviera de filtro, de amortiguación también al hospital, colapsado, estamos ya avanzando en más de un 20% en la construcción del dispensario número 1, el segundo dispensario 24 horas allí en el albergue, que es absolutamente necesario, y estamos para que antes del fin de año, primeros meses del año que viene, podamos seguramente ya tener nuestro segundo dispensario 24 horas, pero también nos comprometimos, además del presupuesto participativo, que es realmente un programa exitoso, con la seguridad, tenemos el ente preventivo urbano, que actúa como agentes multiplicadores, prevención y seguridad, que ya estamos avanzando en la segunda etapa, hay más de un 80% de avance de obra, en lo que va a funcionar allí la central de monitoreo, concursamos ya la conectividad, pero luego lo que va a ser el mantenimiento de las cámaras, que van a estar antes del fin de año colocadas en lugares estratégicos de la ciudad, es decir, mayor seguridad para los ciudadanos de Río Cuarto, hicimos un ambicioso plan de obra pública en la ciudad, que hacía muchísimo tiempo que no se generaba, nosotros asumimos con un estado endeudado, deficitario y con la obra pública paralizada, y en poco tiempo pudimos ordenarlo, organizarlo, hemos entregado, vamos a entregar en julio, ustedes nos acompañaron, 150 viviendas en el mes de julio, en el mes del aniversario de la gestión, y en buenas condiciones, es decir, el mismo número que se entregó en la gestión anterior en 4 años, nosotros en un año vamos a entregar, y la vivienda es el sueño propio, es concretar algo que además venía postergado en algunos casos, de más de un año y medio para que entregárselo, de acuerdo a lo que establecía el contrato. No es para frasear una entrevista que después se utilizó mucho públicamente, pero ¿qué nota se pone usted como intendente? Ya me lo has preguntado, es una pregunta. Ahora lleva un año. ¿Quiere ver si lo aprueba o lo desaprueba la gente? Me gustaría que la nota la pongan ellos, yo siempre lo dije, yo puedo percibir, yo puedo tener la conformidad de que pudimos aprobar en la gestión, y que hicimos mucho de lo que nos habíamos comprometido, pero hay que preguntarle a la gente, y la gente va a ser el mejor parámetro. A mí me lo dicen habitualmente, pero yo no lo pude decir. Vamos a ver, en dos sectores del microcentro de la ciudad, ha sido la muestra que hemos tomado, y salen al aire todas las entrevistas que hicimos en el periodo que estuvimos, para que tengamos una referencia concreta. Es cierto, uno podría ir también a los barrios, es probable que alguien pueda decir de algún método distinto. Es lo que hacemos siempre cuando salimos a consultar a la gente, y esto es lo que dice. Algunas cosas cambiaron bien, se están haciendo algunas cosas, pero hay cosas que vienen de la gestión anterior, que fue bastante anodina, y siguen, siguen lo mismo. Especialmente la cuestión de tránsito, el orden, la limpieza, y bueno, no tengo mucho para decir, pero... ¿Lo apruebo o lo desapruebo? No, lo apruebo, sí, sí. Aunque yo no soy peronista. ¿Está bien? ¿No hace mal? ¿Viene seguido, dice? Sí, sí, sí. ¿Qué le ha parecido? ¿Para bien o para mal el cambio? No, está bien lo que se está haciendo. Lento, pero se está haciendo. Es muy difícil, porque considero que el problema que tienen las ciudades, este país, es la cantidad de empleos públicos. Cuando somos muchos los que estamos dentro de las oficinas, acá se falta gente en la calle. Un año la gestión llevamos a la prueba. Muy buena, muy buena. ¿Le parece para bien? Perfecto. ¿Qué fue lo mejor y lo peor? Todo, hace mucho. Y por ahora bien, pero falta como ver unas cosas, más o menos la limpieza de la ciudad, algunas cosas, pero bueno, va un año, no podemos decir mucho. ¿A vos vas? Lo estamos probándose, un año bien. Falta entre años, vamos a ver como decir la gestión, pero... Buena, pero le falta todavía. Bastante. ¿Qué le gustaría que cambie? ¿Quién me gustaría que cambie? La seguridad, primero, porque es terrible. Ya estamos como en Buenos Aires. Segundo, las calles, es impresionante, las calles, los pozos de las calles y la iluminación. En mi calle, hace por lo menos dos meses que no hay luz en todas las... en tres cuadras, por lo menos. ¿Lo apruebo o lo desapruebo? No, lo apruebo, porque está haciendo varias cosas. No, no, te estoy diciendo que no hace nada, pero le falta, falta bastante. No me parece demasiado correcta. Ajá, ¿no le gusta? Sí, no, no. ¿Lo desaprueba? Sí, sí. ¿Qué es lo que no le gusta? No veo a la ciudad linda, me parece que no ha logrado la reactivación que prometió y lo de Cotreco. Creo que no fue fiel a su palabra. Señora, un año en la gestión ya vamos, ¿a qué opinan? Bárbaro, sí, lo apruebo, no soy de acá, pero me gusta, soy de higuera. ¿Le gusta? Sí, me gusta. También, sí, sí. Yo al señor escudero que soy de la higuera le dije, ojalá ganara yamosa, y ganó yamosa. Ajá, ¿le parece bien lo que está haciendo? Sí, 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 muy buena persona. Fue una persona joven. Eso que está haciendo cosas positivas por un año, dígale que continúa así, por favor, que no se contamine. Ajá, o sea que usted lo aprueba así. Lo apruebo, pero que no se contamine. Y lo ve sano. Y lo veo sano, humilde, sencillo. Creo que el contexto nacional es el que nos acompaña. Me parece que siempre tuvimos un intendente que estuvo peleado con el gobernador o con la nación, así que se valora mucho la lucha de los intendentes Río Cuarto, sea el partido que sea. Creo que nunca tuvimos esa suerte de que estuvieran todos compaginados, pero bueno, no lo veo ni mal ni bien. Digamos que estamos... ¿No probas? Sí. Sí, sí, no tengo mucho para decir, pero la verdad creo que no puedo analizar mucho lo político en este momento por un contexto general que hay. Nada acompaña a que salgamos rápido de donde estamos, pero bueno. ¿Lo aprueba o no? Mejor que lo anterior es. Es lo único. Gracias. ¿Le parece mejor que lo anterior? Mejor que lo anterior. Bueno, le fue bien, le fue bien. Pusimos todas las notas, se pusieron contentos, seguro, los encargados de prensa con la última frase de la señora que dice mejor que lo anterior es porque quiere decir que lo están comunicando bien. Más allá de esto, intendente, ¿hasta qué punto es un lastre o una ayuda que el gobernador lo apoye? Usted es el intendente número uno de los peronistas en este lugar y ¿hasta qué punto es un lastre o no la situación del país o el contexto del país? ¿Usted cree que está bien o mal? No estoy haciendo una evaluación. Primero, el acompañamiento del gobernador es incondicional desde el primer día. Yo tenía una relación mucho más directa con el ex gobernador, con José Manuel de las Otras, fui parte de su equipo, lo acompañé en el gabinete provincial. Con el actual gobernador, por supuesto que lo conocía, pero no tenía el mismo vínculo y desde el primer día no solo que me ha demostrado un apoyo incondicional para la gestión, sino para Río Cuarto, cumpliendo cada uno de los compromisos, que hoy tengamos la planta de tratamiento iniciada de líquidos cloacales, la obra de Laguna Blanca de desagües de Banda Norte, la costanera norte y la costanera sur que se acaba de adjudicar, las obras de las viviendas, no más por ponerte un ejemplo que nos están acompañando y sería imposible salir con este ritmo de 20 viviendas entregadas por mes si no tuviéramos ese apoyo. Y por otra parte, el gobierno nacional, y yo lo he planteado también, después de mucho tiempo y habernos puesto de acuerdo, a pesar de tener colores políticos distintos, entendimos que había que poner por encima de las diferencias el apoyo a la ciudad. y la verdad que también están ayudando y acompañando, lo están haciendo en el barrio obrero con el programa PROMEBA de mejoramiento de barrio, lo están haciendo con parte del aporte para la obra de Corón Cuneta, ya son 100 cuadras de Corón Cuneta que hemos terminado y concluido y van a ser otras 200 más y 70 más allí en el barrio obrero, es decir, 370 cuadras, regresaron los vuelos, que fue una gestión que se hizo y se pudo concretar en septiembre del año pasado. Es decir, creo que es una decisión muy importante para la ciudad que nos hayamos sentado y puesto de acuerdo en trabajar todos con el mismo rumbo para beneficiar a Río Cuarto. Por supuesto que tenemos visiones diferentes de cómo implementar las políticas públicas y yo lo he dicho y yo lo he manifestado, por allí he escuchado que mi planteo de diferentes visiones respecto de cómo encarar las políticas públicas genera en la oposición críticas o planteos de desconsideración y bueno, no hay que mezclar las cosas. Nosotros, respecto de la gestión, vamos a trabajar juntos como lo hacemos con la provincia y la Nación lo está haciendo y yo lo he reconocido. Ahora, yo no puedo dejar de decir que no estoy de acuerdo en muchas políticas públicas que el Gobierno Nacional está implementando en esta visión centralista respecto de la distribución de los recursos, en esta visión unitaria respecto de lo que significa la política de distribución de los recursos pero también de los subsidios que perjudican notoriamente al interior del país y que Córdoba por supuesto no le escapa y creo que una buena oportunidad en esta elección de agosto y octubre es precisamente elegir como los integrantes de nuestra lista que es una lista representativa de Unión por Córdoba para que defiendan esos intereses. ¿Es un plebiscito suyo también esta elección? No, yo lo que digo es una elección nacional es una elección donde se votan diputados nacionales pero que claramente se defiende en 18 años de transformaciones que Río Cuarto y Sur ha tenido por parte de los gobiernos de Unión por Córdoba y que en este año de gestión también se va a valorar mucho lo que nosotros hemos hecho que tiene que ver con un desarrollo con una política de presencia con una política de participación de obra pública que hacía muchísimos años décadas que Río Cuarto no tenía con esta frecuencia y con esta importancia. Respecto de la oposición usted hizo mención a lo que es justamente bueno el partido de la oposición ¿Usted cree que podrían tener una actitud más constructiva tal vez? Yo soy muy respetuoso de la oposición y también lo he destacado porque han aprobado varios de los proyectos que nosotros hemos presentado uno de ellos el código de higiene urbana que sirvió de la base para esta licitación por eso por allí había veces que no entendía si habían aprobado el código de higiene y los pliegos estaban en consecuencia con ello que después finalmente no aprobaran como hubiera sido una cuestión natural por lo menos el sector mayoritario de la oposición no así en el caso de respeto que no lo había acompañado que no lo hubieran votado pero más allá de eso como acompañaron el presupuesto participativo acompañaron la figura de los padrinazos o el portal de transparencia y después entiendo que como toda oposición tiene que plantear las críticas a la gestión por supuesto que uno siempre espera que esa crítica venga de la mano de una propuesta o de un proyecto y la verdad que en ese sentido he escuchado muy poco casi diría que no he escuchado propuestas que seguramente a mí me ayudarían a mejorar o a resolver problemas siempre escucho por allí las críticas que apuntan solamente una cuestión destructiva sobre en muchos casos chicas las políticas pero las acepto son las reglas de la escuela ya casi no tenemos tiempo cuando uno pone primera después tiene que dar el siguiente paso cree que tiene que hacer algún ajuste en las personas y la forma hay algo que después de haber hecho este primer camino piensa ajustar cambiar siempre siempre yo soy muy exigente muy autoexigente también del equipo y si no hay que preguntarle a los secretarios cómo lo vuelvo loco en cualquier día cualquier hora y en cualquier momento cuando voy por la calle cuando recorro y veo que no funciona alguna luminal en un semáforo alguna calle que tiene algún bache o algún servicio que no está acorde a lo que debe ser en la ciudad por supuesto que cuando llegue el momento de hacer los cambios lo voy a hacer hoy estoy muy satisfecho conforme no son a corto plazo no son a corto plazo estoy conforme con lo que se está generando con el compromiso que está asumiendo el equipo de trabajo por supuesto que al principio siempre era difícil y costó en algunos casos costó más que otros porque veníamos de ser oposición durante 12 años y en este caso el cambio fue un cambio muchos actores inclusive opositores y demás muchas veces el peronismo ha llegado a refrendar y ha tenido problemas internos más que externos ¿siente que está uniendo a todo el peronismo? esta visión amplia de la gestión se respalda también con visiones o puntos de vista diferentes que te pueden aportar otros y por eso Martín Cantoro que no proviene de nuestro partido está haciendo un trabajo muy importante Enrique Novo desde servicios públicos no era fácil y en esto hay que destacarlo no era fácil después de la historia que se vivió en Río Cuarto en el proceso de higiene urbana que en menos de un año en una gestión nueva pudiera poner en marcha un proceso de licitación culminarlo sin interrupción de servicio prolijo transparente y sin conflicto gremial y yo lo digo esto porque pareciera que a lo mejor sea algo natural y no lo es porque Córdoba Capital intentó dos veces y estamos hablando de la capital de la provincia y en una quedó desierta y en la otra se truncó por conflictos gremiales entonces creo que también hay que destacarlo y ponerlo como un logro haber concluido un proceso de licitación después de tantísimo tiempo en estas condiciones y sin interrupción de servicio que pareciera que a lo mejor en otra época era algo natural tuvimos muchos inconvenientes e interrupciones de servicio en los últimos años de la gestión anterior por conflictos de distinto tipo incluso conflictos que eran ajenos a la ciudad de Río Cuarto había un conflicto gremial en alguna otra localidad en Córdoba en Río Tercero y se interrumpió en Río Cuarto y no una varias veces entonces creo que eso también es un proceso de madurez y de responsabilidad que asumimos y que creo que en el haber está en este año de gestión muchas gracias muchas gracias intendente que lo siga aprobando la gente esto no es que creo que le va a ir bien a todos así que si tiene algún deseo o alguna cosa para decirle a la gente para este segundo año que comienza los tres deseos que pide cuando sopla la velita dígalo a vos bueno primero agradecerle a la gente el apoyo el acompañamiento la tolerancia y la paciencia porque yo siempre se lo digo en un año no se puede cambiar lo que no se hizo durante cuatro o durante ocho entonces esa tolerancia creo que mucho tiene que ver con el estar presente con el estar acompañando esos procesos y hacerlos parte seguramente no estaría si nosotros nos quedáramos encerrados en la oficina municipal sin salir sin tener contacto con los vecinos entonces esa confianza y ese crédito hay que seguir renovándolo ¿cómo? con trabajo con compromiso cumpliendo lo que aún nos resta vamos a poner en marcha la primera oficina municipal ya está el proyecto aprobado allí en el Parque Sarmiento iniciamos el concurso en los próximos días y entendemos que si Dios quiere en los primeros meses del año que viene ya vamos a tener así como en Córdoba tienen los CPC nuestra primera oficina municipal para atender allí en los barrios para que junto con el gabinete podamos tener una presencia que el vecino en vez de venir al centro lo pueda hacer a su gestión allí vamos a empezar por mandanol muchísimas gracias muchas gracias muy amable marcamos la pausa vamos nomás ya volvemos Un saludo un saludo ¡Gracias!